A prisión fue enviado Álvaro José Cabello Santana cuando hurtaba el retrovisor de un vehículo en el centro histórico de Valledupar. Según las autoridades, este sujeto tiene un prontuario delictivo y venía azotando a este sector. Nuevamente, Álvaro José Cabello Santana compareció ante un juez penal. Al parecer, está acostumbrado a este tipo de procesos, ya que desde el año 2010 ha sido condenado en tres oportunidades por diferentes delitos. Entre estos, hurto calificado, porte ilegal de arma de fuego, homicidio, extorsión y otros. Incluso, actualmente tiene una condena vigente impuesta por el juzgado segundo penal municipal con funciones de conocimiento de Valledupar el 28 de enero del 2020 por el delito de hurto. Sin embargo, fue capturado en Florencia este martes 9 de noviembre en inmediaciones de la Plaza Alfonso López de Valledupar, tras haber hurtado un espejo retrovisor de un vehículo que se encontraba parqueado en esta zona de la ciudad. De acuerdo a las autoridades, la comunidad se percató de la situación y dio aviso a la Policía de Turismo que ahí se encontraba, dando con la captura de Cabello Santana. Posterior a esto, fue presentado ante el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, en cuya audiencia la Fiscalía Séptima Local le imputó el delito de hurto calificado, a la vez que solicitó que la medida de aseguramiento a imponer no podría ser otra que la intramural, ya que representa un peligro para la sociedad. Se logra la captura del sujeto Álvaro Cabello Santana, quien se encontraba robando retrovisores en este sector de la ciudad. Eso sí que a hacer la captura se logra establecer que ese sujeto ha sido 13 veces conducido por hurto y se ha presentado ante un juez de control de garantías. Esta persona también tenía una orden de captura vigente para cumplir condena por el delito de hurto calificado. Este es un delincuente peligroso que gracias a la información ciudadana y al pronto actuar de nuestra Policía Nacional, logramos sacarlo de las calles. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.